¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidos a un vídeo más en Meli es Babe. Chicos, chicos, chicos. Amigos, como ustedes ya leyeron el título de aquí abajito, en esta ocasión comenzamos con el pequeño maratón de diciembre. ¿Qué pasó? O sea, amigos, se vienen unos videos muy chidos y en esta ocasión vamos a analizar y explicar la letra de la canción Cinema de Harry Styles en su álbum Harry's House. Amigos, es que no manchen el significado que hay detrás del cinema. O sea, yo sé que unos pueden decir, pero la letra se entiende. Hay cositas que tal vez tú no buscaste y no sabes, amigas. Entonces, ¿qué haces al final del video? Así que si tú eres nuevo o no en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te vise cuando yo sea un nuevo video y no te lo pierda. Ahora sí, amigos, sin más que decir, comencemos con esa explicación que aunque es algo cortita, la verdad es bastante... ¡Oh, my God! Que vamos a ello. Ok, creo que ya todos sabemos un poco del contexto de cinema, lo que trata en sí la canción. Vamos a recapitular un poco lo que dice la letra. Empezamos con el principio que dice tú tienes el cine. Cinema, cine. Algunos interpretan cinema como tienes el drama. O sea, también eso se puede interpretar, ¿ok? Empieza con eres tú y no lo estoy superando, cariño. ¿Está bien si soy terco cuando se trata de esto? Supongo que estamos a tiempo. Si te estás mojando para mí, supongo que eres todo mío. Cuando duermes en esta cama conmigo. Obviamente, iniciando con esa letra de la canción, ya sabemos a lo que se refiere en cuanto a cinema, ¿no? O sea, tú tienes el cine. Tú tienes eso que me atrapa, que me atrae, que me entretiene. Es lo que podría estar explicando directamente la canción. Y obviamente, con ese primer verso, pues entendemos todo desde que Harry dice que te estás mojando para mí, que cuando eres en la cama aquí conmigo. Entonces, 100% habla de sexo. Claro que sí. Y el Harry lo dice muy sutil y muy bonito, la verdad. Muy bonito. Luego comenzamos con esta parte icónica, que así va. Solo creo que eres genial. Me gusta tu cine. ¿Crees que soy genial también? ¿O estoy demasiado dentro de ti? Ok, aquí en la parte que dice estoy demasiado dentro de ti, siento que se refiere como de que si él está muy, con esa persona muy seguro, o se siente muy confiado, o muy enamorado, también se puede interpretar así. Aunque algunas personas lo interpretan del lado sexual. Pero de las dos formas yo creo que queda perfecto con la letra de la canción. Así que hasta ahí vamos bien. Dime lo que quieres y lo tienes, amor. Quiero todo de ti. Dame todo lo que tienes. Eso es cine. Es lo que le digo, como que eso es entretenimiento para mí, ¿no? O sea, de que tú estás conmigo. El Harry muy seductor, muy linda su voz. Debo admitir que en esta canción la verdad es que el Harry se la rifa y en vivo es todavía mucho mejor. O sea, como que igual le explica la situación en la que están viviendo los dos, ambas, bueno, ambas personas, iba a decir ambas parejas. Ahora vamos en la parte que muchas personas estaban como de que no entiendo qué significa con pop, qué significa esto, qué quiere decir. Amigos, aquí se viene lo, lo oh my God, Harry. Y si ya habíamos quedado con la letra de la canción como de que Harry, por favor, cálmate. Pues con esto todavía van a quedar peor, amigos, porque chequense esto. Ven que ya aparece la parte que dice tú tienes, tú tienes, yo traigo el pop, tú pop, tienes, tú tienes, yo traigo el pop y traigo el pop al cine, etcétera, ¿no? Siento que suena más raro así en español que en inglés, ¿no? De you got, you got, I bring the pop. O sea, el pop es como de que pop, ¿qué significa? Ok, you pop, muchos pensaban que tenía que ver respecto al sonido de las palomitas. Suena como muy tonto, pero la verdad es que yo lo pensé porque pues cinema, palomitas, tiene que ver mucho, ¿no? Entonces el pop lo podíamos interpretar como de que tal vez tenía que ver con respecto a las palomitas de maíz, o sea, de que están en un cine, es lo que se escucha. Otras personas lo relacionaban con el orgasmo, ¿no? O sea, you pop, como de que tú explotas, porque el pop puede ser así como de explotar. Entonces también tenía mucho sentido, amigos. Y este yo dije, creo que tiene más sentido que lo de las palomitas, aunque es como un juego también por las palabras y de la canción. Pero bueno, eso tiene mucho sentido. Obviamente sabemos que la canción habla de sexo al 100%, pero lo que nos confirmó más todavía esto en la parte de pop fue una fan que llevó a un concierto de Harry, un cartel, donde hizo un dibujo explicando lo que significa popper o pop. Y si tú buscas el significado de popper o pop en Google o específicamente en el Urban Dictionary, podrás encontrar que es un dilatador anal. Y así, amigos, que es como de que what the fuck cobra mucho sentido con la letra de la canción. Y todavía lo confirmó Harry, porque básicamente él vio el cartel de la fan. Le hizo así como de que tienes razón, mija. De eso trata, tú sí sabes. O sea, Harry lo confirmó básicamente. Así que ese es como que el mensaje ocultito que teníamos en esta canción de cinema. Amigos, oh my God. Bueno, yo creo que ya con esta pequeña explicación ya tenían un poco más las letras. Es que a lo mejor estaban confundidos. Así que si les gusta ese tipo de videos, de que yo esté analizando canciones de Harry o de Louis, por ejemplo, pues déjenme su like y compartan este videíto a más Harrys, Larys, Louis, etc. Para que yo pueda seguir haciendo ese contenido para ustedes, sobre todo en este mes de diciembre, que es donde subo más videítos. Claro que sí. Y también no se olviden de suscribir, ya que eso me ayuda demasiado para yo continuar con este contenido. Aquí al lado les dejo un video que les pueda interesar. Solo denle click y listo, podrán ir a verlo. O pueden checar mi canal, ya que tengo más explicaciones de las canciones de One Direction, de Harry, de Louis y de los chicos. Así que vayan, por favor. Y aquí abajito les dejo mis redes oficiales y en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.